Bueno, buen día Estas pequeñas lecturas me parece que las voy a tener que empezar a llamar Me desperté pensando esto Y lo quiero grabar antes de que me lo olvide Porque sé que el tiempo es así Especialmente cuando entras en un lugar de exploración silenciosa Intelectual dentro de tu cabeza Que compaginas y calculas O sea, deducis o mejor dicho analizas Y llegas a visiones sobre la comprensión Que son como una casa de cartas Que armaste gracias a un estado meditativo de pensamiento Pero que luego esa conclusión Si la querés volver a construir Ponerle que te acuerdes solamente la conclusión No es tan fácil porque no estás más en ese estado meditativo Por eso es que me despierto pensando estas cosas Otra cosa que descubrí Es que el vocabulario humano es bastante pobre Cuando se trata de la verdad Porque en estos espacios meditativos Que uno contempla la vida En análisis y razonamientos sobre las cosas Si llegas a comprender cosas que por ahí no leístes en ningún lado Encontrás que cuando querés buscar las palabras de vocabulario justas Para esa emoción o ese comportamiento No existe exactamente O sea, no existe porque no conocemos la práctica de razonamiento Ni académica O sea, no lo hemos escrito De tal manera Y por lo tanto ciertas verdades Ciertas comprensiones muy avanzadas No existen realmente por escrito Existen inmensos trazos De cosas que parecen ser paralelas O se sobre imponen Pero a veces en estos procesos de meditación Y comprensión de la vida silenciosos Encontrás en breve espacio Alguna verdad que te das cuenta La vida o la cultura Digamos, la sociedad Educa sobre ciertas palabras Con ciertos valores Con cierto aprecio Que no es el mismo que vos has descubierto Que en realidad podría ser mejor empleado Bueno, no sé si eso tuvo mucho sentido Pero a lo que voy es que Creo que lo que más valor Importancia tiene al alma del ser humano Es seguramente La libertad Y estaba pensando Por eso expliqué todo esto El poder escapar El poder escapar y la libertad En el alma del ser humano Está hablando de lo mismo En realidad Ahora todo esto Lo voy a explicar mejor Pero si vos mirás Las definiciones Sociales O comúnmente conocidas La libertad es algo grande Un poco amorfo Un poco sin mucha especificación Pero sabemos que es un noble E inmenso Vocabulario Vocabulario No sé si se dice en castellano Vocabulario Escapar dice otra cosa Inclusive escapar Por ahí tiene Al por qué tendrías que querer escapar Es lo que la palabra suscita Y sin embargo Lo más valioso para el ser humano Es poder irse A donde quiere su libre voluntad O sea Y acá no existe una palabra Eso es lo que estaba tratando De explicar antes Cómo das La palabra justa Para esa parte Que valoriza el alma Del ser humano Que vos en cualquier momento Puedas Hacer lo que necesitas Porque querés hacer Porque es lo que necesitas Hacer Sin preguntas Sin evaluación La total libertad De irte O de escapar De una situación Que te sentís Que te está encerrando Entonces poder escapar A ese encierro Sería la libertad Vista de otra manera Vista de otra manera Y no encuentro la palabra Quizás ustedes me puedan ayudar Con 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 sus comentarios Con vocabularios Que expliquen La gran necesidad Porque es una necesidad Biológica Es una Habla de la sobrevivencia De poder irte Cuando un predador Un predador O sea En tiempos prehistóricos O sea Me desperté Pensando esto Porque estaba pensando En los chicos Y las chicas Principalmente Estaba pensando En las chicas Torturadas Durante la dictadura Y Mi imaginación En estados así Que estás apenas Despertándote Meditativos Es muy Realista O sea Podés ser realista En cualquier momento Pero cuando está El ruido Del día Ocurriendo A tu alrededor Decís muchas cosas Pensás cosas Pero no las sentís Palpablemente Con el alma Entonces a veces Cuando me pongo a pensar En estados así De silencio Y profundidad Veo Veo el realismo Del horror De una chica Suplicando Suplicando Que parase Suplicando Aterrorizada Porque a pesar De que El que le ponía La picana Se iba De la sala Ese terror Se mantenía Vivo Porque ya sabía Que volvía No había manera De escapar De esto Y el horror Este horror Que sufrieron Estos chicos Tan fácil ¿Cómo puede ser Que lo olvidemos Tan fácil No entiendo ¿Cómo puede ser Que no sea Algo determinante Y aún lo es Quizás esté siendo injusto Con muchas personas Que aún hoy Inclusive en la política Mantienen esto Como algo que Acá hay algo Que observar Que no se vuelve A repetir Hacíamos algo mal La institución militar Estaba formada De una manera Que permitió esto Y no lo vamos a olvidar O sea No quiero ser injusto Yo sé que Hay gente que se lo recuerda Todavía Pero a veces Mirás a la cultura popular Y te parece Que banalizamos todo Y todo Todo queda Igualado Por la banalidad De los medios populares Del entretenimiento En poco tiempo La mentalidad De cualquier ciudadano De cualquier persona Queda como Blanqueada No blanqueada Para bien Sino que blanqueada Por la falta De definición Y este Y qué importante Que era En este momento La libertad Que ni siquiera Podés asociar La libertad Hay los casos De estos chicos Pero O sea Que Quién les podría Haber dado libertad Para formar una frase Correctamente Cuánto Querían la libertad En ese momento No parece Relacionarse Al dolor A la intensidad Al sufrimiento Al terror De ese momento Sino que Quisieras usar Una palabra Más Tipo Cuánto Quisiera Haber escapado Haber escapado De esa situación Pero Pero tampoco Es justa O sea Estamos hablando Del mismo De la misma Necesidad humana La misma necesidad Del alma Que Un Náufrago En el medio Del océano Que está tratando De llegar A una isla Ve que Lo empieza A rodear Un tiburón blanco Ha sucedido No es una imaginación Disparatada Ha sucedido A seres humanos Que Querían salvarse Querían volver a la orilla Y de repente Ven que un tiburón Se enfiló Y lo Empieza Lo designó De comida O sea Que en ese momento La persona siente Ese terror Que sabe Porque en ese momento Sabes Hay poca Imaginación optimista Vos sabés El realismo De la situación Que no te va a abandonar Ese pescado El realismo Lo que se siente Por ejemplo Cuando Una persona Que realmente Tiene poca culpa Porque dentro de todo Estoy por hablar De una persona Que está siendo sentenciada Y puesta en la cárcel Que realmente Siente poca culpa Porque dentro de todo No agredió Violentamente A nadie La ley Le apiló Un montón de cosas No mató a nadie O lo que sea O lo que fuese O sea Porque Hay una Hay algo Que ocurre Un balance Que ocurre Al cual No responde Los sistemas judiciales Que conocemos En el mundo Y que tiene que ver Con algo Que naturalmente Tenemos la capacidad De medir O de balancear El que nos O sea Que nos descubran Que descubran Lo que hizo Alguien de malo A lo que hizo Hay como una relación Ahí Que no tiene nada Que ver Con cómo funcionan Los sistemas judiciales Entonces Entonces la persona Que por ejemplo Realmente Quiso matar A alguien En una pandilla Y Que se yo El padre La madre Le dijo No lo hagas más Salí de esa pandilla Y agarró Y lo tuvo que hacer Porque es lo que Él quiso hacer Fue matar A otro De otra pandilla Y le dan Que se yo Los años Que sean O vida En la cárcel O lo que fuese Tiene una Mentalidad Respecto A esta A la A la horrorífica Ausencia De escape O sea De libertad De la persona Que está siendo Torturada Del que lo está Rodeando Un tiburón O sea Estamos hablando Del confinamiento No sé ni siquiera Si es una palabra En castellano La confina Confinar Sí Confinamiento Ok A comparación De una persona Que de repente Vos le ves En la cara Si vos vas A una A una A una corte Americana Y sos Muy sensible A lo que La verdad Que sale a través De la expresión De la gente Vos ves La gente Que se siente Pucha La verdad Que me agarraron No tendría que haber Eso No me siento culpable Y la gente Que no entiende Por qué Les está pasando Esto A pesar De que Por ahí Que se yo Vendieron drogas O lo que fuese Este Entraron con revólver Y otra Con un revólver Encima Y otra persona A robar Un mercado Y bueno Y terminan Dándole 30 40 años Vos le ves Vos le ves Esa realidad Natural Ese balance Esa relación Que existe Natural Vos la ves Expresada En la cara De la gente En la corte Entonces Lo que estoy Tratando de concluir Es que no hay Nada más De mayor Impacto doloroso De mayor valor A la existencia Del ser humano A la libertad Del alma A la posibilidad De cambiar De crecer De escapar De conocer algo nuevo De entrar En una nueva existencia De abrir Un nuevo mundo O sea Todas estas cosas No solamente La capacidad De redención Natural Que tenemos De sanarnos A través de la sociedad Que te hace comprender Lo equivocado Como no Lo enfermo Que estabas Quizás psicológicamente O lo que estabas Cometiendo en realidad O sea La redención Natural Que existe No es algo Que por supuesto Las cortes No consideran Porque las cortes Se creen Que Todo se trata De la palabra Autoritaria De Dios Puesta en ley Humana Y ahí se acabó Todo Este No tiene comprensión Sutileza Sofisticación Hacia Los reales Mecanismos Que nosotros Si conocemos Socialmente Entre la gente Entre la gente Una persona Que era Especialmente Cuando Comparás Cuando eran Chicos O muy jóvenes Como Aprendieron Se dieron cuenta De un montón de cosas En los 40 En los 50 Y son otra persona Esto O sea Que la mente Tiene que Y tiene que ver Con La sociedad Y como nos trata La sociedad A través Nos comprende Con amor O sea El perdonar Esto tiene que ver Con los sistemas Tribales De juicio Que Los antiguos Los viejos De la tribu Juzgaban Y bueno Entonces la persona Estaba contenida Por gente Que lo conocía De niño Y saben Por qué Se estaba Comportando De esa manera Entonces Ese perdón Latente O sea Existente En el ambiente De juicio Que tiene como intención Sanarte Salvarte Que no lo vuelvas a hacer No Condenarte Y castigarte Porque Al saber Que vos te confrontas A un Castigo Y a una condena Esa capacidad natural Se encierra Porque Por el terror De la confinación Por el terror De que te quiten La libertad Entonces Ahí ya ni siquiera Existe más La posibilidad Es terrible Lo que hacemos En los sistemas Judiciarios Contra la capacidad Natural Que en realidad Tiene la mente Humana Porque en ese momento Más nos queremos Defender Más nos queremos Escapar Entonces Al condenar Y al enjuiciar Lo que estamos Haciendo Es que la mente Humana Ni siquiera Pueda respirar Para poder decir Para poder A ver Quien lo ayuda Quien le explica Quien le da Una salida Así Siempre la salida Es hacia lo bueno O sea La libertad Y el poder Escapar Uso esos dos términos Porque hay Términos Porque ahí hay Una palabra Que no existe Tienen que ver Con ir Hacia el bien Hacia el crecer Hacia el proliferar Medrar Sanar Madurar Y bueno Hasta que se acaba La vida O sea Hasta la muerte La expansión De la creación Por eso Por eso Es lo que más vale Al ser humano La libertad Y el poder Irte Y escapar Cuando quieras Cuando necesitas Hacerlo Cuando quieres hacerlo Que es la libertad Lo que pasa Es que la libertad Habla Como dije Explique antes Ahí falta una palabra Habla solo De una especie De valor Sociopolítico Y valor Moral Pero no habla De esta palabra Que falta En la comprensión De la mente humana Y de su mente social Entonces uso Dos o tres palabras Y algún día A medida que Vayamos avanzando Como civilización Seguramente vamos a O deberíamos Al menos Agregar las palabras Que nuestra Más sutil Y avanzada Inteligencia Empieza a comprender E introduce Para ser más específicos Este Quien sabe Si no En algún otro idioma Existe ya esta palabra Seguramente que si Porque así es El asunto Digamos En el mundo Por eso No debemos Eliminar ningún idioma Porque Los idiomas Abarcan Una Hacer una Una Un diseño Que toca Sobre un montón De cosas Que nos importan Con palabras Específicas Pero otros Idiomas Logran acercarse A experiencias De la mente Necesidades de la mente Con un vocabulario Que otros Idiomas No lograron Pero bueno Ese es todo Otro tema Y a lo que voy Es este Y de lo que se trata Este Este Como la llamé Antes Lectura Esta lectura Que Habiendo comprendido Que lo más importante Es el poder Irte La libertad El poder Moverte Para Abandonar O escapar O ser libre De una situación Lo más importante Para la vida Para la proliferación De todas las especies Habiendo comprendido esto Nos damos cuenta Que su enemigo mayor Es el arma O sea El revólver Porque Puesta En la mano De otro individuo Es Está Prácticamente Diseñada Para quitarle La libertad A otro Claro Y esto Hay muchos Inclusive Que ya me lo Imagino Lo defenderían Porque vienen De un mundo Que se creen Que La libertad Está en un juego De hacer el bien Y el mal O sea Hay un esquema De dualidad En cuanto a Las filosofías O comprensiones Del comportamiento humano Que hacen Han hecho del mundo Una cosa Bipolar O sos bueno O sos malo O es de noche O es entonces O es de día Y este Entonces ¿Qué pasa? Cuando Si vos Podés demostrar Inclusive Que El enemigo más grande De la humanidad Y de su libertad A poder cambiar A crecer A transformarse Es el arma En vez de Explicar eso Porque Tenemos una Capacidad de amor Limitada Estamos educándonos Constantemente A saber amar mejor Y desde que Tenemos lectura Y escritura Que Estamos enseñando Valores Sensibilidades Con las cuales Educamos a nuestros niños A poder amar mejor La vida Y los demás Y por lo tanto Restringidos Por la capacidad Natural Biológica De este Animal Hacho Que llamamos El ser humano Entonces Al ponerle Una pistola Digamos que Es bastante Más avanzado Que un mono No es que Le pones Una La única diferencia Es que no empezamos A disparar Alocadamente Como en ese video De youtube Donde los monos Empiezan a disparar Para todos lados Nosotros usamos Nuestra inteligencia Y apuntamos Lo primero que apuntamos Es a nuestro propio ser O sea que también Estamos bastante Bastante limitados Es el peor enemigo Por una cuestión Que no sabemos Amarnos lo suficiente Como para que Haya resultado Prioridad No Absolutamente Dirigir Esa restricción De la libertad Hacia el prójimo Hacemos lo contrario Lo usamos Para restringir El próximo El arma está Creada Para restringir Al prójimo Y no se limita A los torturadores De 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 los chicos De nuestros patriotas Inteligentes Idealistas Que querían Evolucionar La Argentina O sea porque Eso es lo que nos olvidamos También Lo que motivaba Lo que motiva A todos los seres humanos Y a los Novatos De la política Y de la sociología Que buscan Un mundo mejor Y son patriotas Y son patriotas Y aman a su sociedad Y a la gente De su país Es que Realmente Primero empiezan Con visiones De algo más grande Más moderno Y por esto Y por esto Vienen introducidas Nuevas ideologías Lo que pasa Es que luego Encuentran problemas O hay O utilizan Otra gente Que tiene más poder Para que los ayuden Bueno Y se pudre Pero en realidad En su corazón Es lo más triste Que se puede imaginar Que los militares Y la policía argentina En aquel entonces Atacaron La flor De nuestra inteligencia En eso No lo hablamos Porque enseguida Lo que Lo que el cínico Y la persona Que no quiere verlo No sabe ver Lo más grande Lo más bueno Lo más hermoso Dice Es que Ya te olvidaste Que estaban poniendo bombas Y matando Ni familia Que se yo Pusieron la bomba Mataron niños Y su familia De gente oligarca Aristócratas Bueno Y a lo que me refiero Es que bueno Ahí mismo Había Había algunos Que no sabían Cómo lograr Lo que querían Y copiaban Lo que estaba haciendo El mundo Lo que estaban haciendo Las quienes La gente Con armas Con poder Pensaban que De esa manera Iban a shockear A la sociedad A que presten atención Bueno Todo se puede comprender En el mundo Por qué Una cosa Hizo que suceda La otra Es también Cierto Que entre ellos Existían Los que Repudiaban Esa 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 manera De De crecer En los ideales Que estaban tratando De construir Y en las ideas Que estaban tratando De enseñar Y de proliferar Este Y había Divisiones Internas Todas Estas son cosas Que deberíamos Recordar Si fuésemos Capaz Como país A A reconstruir El pasado Seguramente Lo más inteligente Que podríamos hacer Es Es tratar De ver Las flores De su intelecto Cuáles eran Y por qué Qué es lo que ocurre Con el poder La 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 monopolización De las oligarquías Y de las elites Y Respaldadas Por el poder Que me lleva Y Por qué Y Cómo fueron Que Cómo fue que se fueron Hechas sus ideas Que podrían O sea que en realidad Lo que tendría que haber ocurrido En la Argentina Es que el gobierno Tendría que haber dicho Hay una nueva corriente De pensamiento político Vamos a Démosle un lugar Si hubiesen sido vivos O sea No vivos Si no hubiesen sido vivos Si hubiesen sido sabios Eh Hubiesen Le hubiesen dado Un lugar De representación Y de voz En el gobierno Para Y se hubiesen calmado No hubiesen La presión No se hubiese comenzado A crear Y A ver Y no hubiese creado Una desesperación De buscar más fuerza Más medios Violentos Etcétera Bueno Después todo fue peor Porque Entonces Pero todo esto me lleva Para decir que El enemigo O sea De nuestra propia De la En manos De nuestra propia naturaleza O sea El enemigo De la humanidad Debida a nuestra limitada naturaleza En saber Reconocernos como colectividad Y saber amarnos mejor El torturador Es el arma Los ejércitos El revólver La bomba De todo lo que está hecho Para Destruir la humanidad Y que no termina solamente Con el torturador Con Con el soldado Que obedece ciegamente A su gobierno Con el criminal Que entra a tu casa Para robarte Y termina matándote Ni las barras De los barrios Que se matan Entre ellos O sea No termina solamente ahí Porque Nos afecta Enteramente A la humanidad La existencia Del arma O sea Los gobiernos Que ejercen Sí Mayormente Y En su mayoría Y como Como Presentación De General Es Dominada O sea Está poblada De intelectualidad Y conocimiento Con respecto a Sociología Política Derechos Derechos Civiles Etcétera Etcétera Filosofía Y todo lo que Construye El ambiente Al menos En los campos Mirando Los campos De estudio Que producen Políticos Y gobernadores Que por supuesto No siempre Provienen de ahí Pero bueno Se entiende Lo que quiero decir En un mundo Generalizado En una comprensión Generalizada Del mundo Este Ejercen El poder Una vez Que llegan A las A las casas De gobierno Donde Ya está El elemento Incorporado Donde ellos Tienen Digamos La mano En el gatillo De las instituciones Que Mantienen En orden Digamos Como lo dicen Como se dice Comúnmente Como lo dice La sociedad Hoy Mantiene el orden En la sociedad Pero en realidad Ese orden En la sociedad Está mantenido Porque tienen Un revólver En la cintura Y tienen Las fuerzas militares Que En muchos casos Se han Revelado Contra sus propios Pueblos Entonces Volvemos A que Es El arma Lo que Se encuentra En la sustancia De nuestra No solamente Nuestro fallido Como se dice Nuestro Nuestro Errar Como civilización Como humanidad Sino que Nos restringe Así como El arma Hace que una persona No pueda hablar Y explicar Lo que pasó Y simplemente La hacen callar Porque la voluntad Sin Sin razonamiento La pura Voluntad Egoísta Se alza Y que haya Toda posibilidad Y capacidad De la mente Humana Hacia A la comprensión Hacia Hacia la transformación Hacia la sanación Brutamente El mismo La misma El mismo Efecto Tiene Sobre la civilización Sobre la civilización En su totalidad O sea Hace que el mundo Por A través Inclusive De los gobiernos Todo El que tenga Poder Sobre el arma Lleva Esa condición De bruta Y terrorífica Restricción De la libertad Hacia El que tiene Poder O sea Pone en manos Del que tiene Poder Con esa arma O sea Que es Aunque nosotros Hagamos una Separación Entre Brutos policías De algún país Africano Que no tiene Ningún tipo De sentido Sino que Pistolean Y hacen lo que quieren O latinoamericano O estadounidense O asiático O donde sea Porque al fin y al cabo Estamos hablando De algo Que nos toca En todos los países Del mundo Y el gobierno Hay una gran separación Hay una gran separación En cuanto a que ellos No son los que Van a las guerras Y Y matan Inocentes O Invaden Destruyen culturas Pero lo hacen Porque tienen el poder En las manos De esa arma O sea Que el enemigo De la humanidad En conclusión Es el arma Es el tener O sea Si fuésemos Un organismo Una Como Escuché Una Hiper Super Comunidad Como las hormigas Que pensamos Como una sola especie Que es lo que Deberíamos ser Porque al fin y al cabo Eso nos llevaría A cuidar A nuestros niños Como el futuro De nuestro propio ser La inteligencia Más Más sublime Más inmensa Más inteligente Sería una que Principalmente Y prioritariamente Se preocupa Por cómo Están siendo educados Los niños De la especie Eso Eso tendría que ser El todo Los niños De la especie Su inteligencia Su sensibilidad Su integración Con los demás Su capacidad A asistir Y a relacionarse Con los demás Niños Mientras son niños Y este Y a Su corazón Y a su vez Su inteligencia Ojo con la inteligencia Este Y todo Haz, vas Es Donde Depositamos Nuestra Nuestro La calidad De la humanidad Hacia el futuro Si fuésemos Una super comunidad Estaríamos pensando Como individuos Seguramente Siempre El protagonista Termina siendo El individuo A pesar de que Lo primero Y lo más importante Es la colectividad Estaríamos seguramente Por lo tanto Pensando En Este Como decía Vudú Recién En una entrevista En los jubilados Porque Somos nosotros Son los niños Cuando lleguemos A esa edad Les aseguro Les aseguro A todos Que vamos a querer Que las cosas Sean fáciles Que nos haya servido El estudio Que tuvimos Que tengamos Que no tengamos Que podamos Fácilmente Mantenernos En buena salud Y haber hecho Todo lo necesario Para haber llegado A esa vejez Sanos Y todo eso Lo vamos a ver Lo vamos a ver Deseado O sea Lo vamos a querer Cuando seamos viejos Es importantísimo Preparar el mundo Para cuando somos viejos Y arrancarlo A través de los niños Entre esos dos extremos Está la humanidad O sea Que el gobierno Más inteligente Es uno Que está Pensando En largo plazo Y está concentrando En cómo arranca La sociedad A través de nuestros niños Y cómo Terminamos Nuestros días Como ancianos Y entre medio Se tiene que desarrollar El país Y bueno Y ahí está todo Y seguramente El arma también Es enemigo De ese proceso O sea Seguramente Porque en el momento Que aparece el arma En la mano De quien sea Del individuo Del patotero De la barra O del ministro de economía De perdón No sé si habrá sido Un chiste Para alguien Eso Pero quise decir El ministro De De este No 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 Para otro video De esa De De las fuerzas armadas Este No 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 lo voy a decir Pobre Con un nombre así Quien Ya demasiado No es mentira Bueno Este Le gustan Las fuerzas militares Inglesas Ya Porque no Te gusta Se siente Como que Él es parte De eso Bueno Dejémoslo ahí Este Que iba a decir Ah Siempre No solamente Restringe La libertad La libertad De poder Transformarse Crecer Ampliamente Sino que Crea Una defensa Un miedo Por el otro lado O sea Que el arma Es como Introducir Tinta negra En un balde De pintura blanca Se crea Arruina todo Arruina Claro En un mundo Donde Deberíamos Por supuesto Haber Sabido Cómo Deberíamos Saber Darnos Como Colectividad Que Que tiene Ideas En cómo Proliferar Como una Supercomunidad Como una Única Entidad Humana Digamos No en un mundo Donde la mayoría Te bloquea Diciendo Ah sí Y qué haces Entonces Con 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 Los Con los Violadores De niños O con Te ponen Pequeños Ejemplos De De Horribles Absurdidades Que Que produce El mundo Como es Ahora Para tratar De ganarte La discusión O sea Que es muy Difícil Hablar de esto Hoy Digamos Y de cómo Hacer todo Un plan De sanación Ante todo Primero lo que hay que hacer Es sanar 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 Volver a A traer La educación La civilidad Este Y a la vez Empezar A Apagar Las Lo que va Hacia La destrucción Del ser humano O sea La arma Y la autoridad Armada Este Y a la vez Mantenerla En las proporciones Que puedan Llegar Que seguramente Son mínimas Pues yo siempre digo Si en Estados Unidos Los Los policías Aprendiesen Karate Y todas las Yudos Fuesen realmente Hombres No Que se Se listaron Para tener Una buena Pensión De jubilados Y que Total Van ahí Y se sienten Poderosos Porque tienen Todo a favor De ellos Y de repente Todo El país Abre camino Para cuando Pasa uno Caminando O sea Que hay muchas Cosas Que invitan A la gente A que sea policía Y que poco Tienen que ver Con el carácter De La valentía De un hombre Un hombre Que se mete En una situación Peligrosa Porque tiene Confianza En sí Mismo Ni siquiera Piensa Que puede Ser matado Hay algunos De estos Hombres En las Fuerzas Policiales Por supuesto Pero Yo siempre Digo Que si Fuese Más Ese Criterio De Amor Hacia Su propio Pueblo De Valentía De Hombría De Entrenamiento En Artes De Defensa Seguramente Con Un Quinto Del Poderío Armado Que tiene La policía Americana Más Que Podría Arreglar Los Problemas De La Sociedad Pero No Vemos Todavía Que El Problema Es El Arma Que Suscita Y no Voy a Dar De Vuelta Un Encierro A La Imaginación Misma De La Inteligencia Del Ser Humano Su Sola Presencia No Solo Nos Detiene Pero Además Nos Acobarda Ahí Está Todo Bueno Y eso Lo que me Le Estoy Pensando Ahí Espero Que Espero Que Haya Gustado Y En Realidad Tenía La Idea De Hacer Tipo Un Poema Estoy Pensando Que Como Soy Tan Malo En Hablar En Nominar Bien Mis Idiomas El Y He Demostrado En Algún Momento Que Tengo Algo De Habilidad Para La Prosa O sea Para Que Las Cosas Suenen Medias Poéticas Y Lindas Estaba Pensando Si Debería No A Lo Mejor Escribir Cosas Porque Si Lo Confieso Como Como Todo Hombre Tengo Esta Idea Que Llego Al Final De Mi Vida Y Ya Habiendo Superado Me Un Desastre Por Lo Menos Pudiese Dejar Algo Y Por Eso Hago Estos Videos Porque De Alguna Manera Dejo Algo Que Espero Pueda Resultar En Algo Y Estaba Pensando Si No Sería Tendría Más Gracia A Lo Mejor Escribir Poemas Que Poemas Pueden Ser Publicados Los Puedo 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 Escucharme Y Les mando Besos A Todos